Hola amigo de su canal de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Rommel, el tornamesa, y esta vez tenemos novedades en torno a Jessie Ware y su vinilo What's Your Pleasure. Hablar del disco de Jessie Ware, Jessica Lois Ware, en mi opinión, es hablar de uno de los mejores álbumes que se ha realizado en 2020. Trayendo el clásico disco de los 60 y 70's a un álbum donde todas las pizzas valen, es todo un reto. En una época donde el streaming y los singles desatan locura de los fans, Jessie Ware arma una fiesta en plena pandemia con What's Your Pleasure. Para este álbum, Ware co-escribió las canciones junto con James Ford, quien ya había trabajado con Arctic Monkeys, Falls, Florence and the Machine, The Page Mode, Haim, Gorillaz en Claxon. Ella empezó su trabajo en 2018 y cataloga que el disco es algo más relajante, escapismo de lo cotidiano, olvidando lo melancólico y mudándose a una fiesta. Al igual que Sophie Elitz-Bestor, Ware cogió su celular y empezó a transmitir sus presentaciones desde su casa, llegando incluso a conseguir millones de seguidores de todo el mundo y Perú no fue la excepción. La cantante promocionó 5 de las 12 canciones que tiene el álbum, empezando por Adore You y luego Mirage, pero donde su carrera empezó mucho a calar fue con Spotlight, donde observamos una fiesta dentro de los vagones de un tren. Al finalizar tenemos la presencia de Mariachis, algo que le gusta a la cantante. Posteriormente llegó el COVID-19 y como consecuencia, Ware abrió su cuenta de Instagram el 8 de mayo del 2020. Allí anunció que habría un video musical de su tema Save the Keys y pidió a los fans que aprendieran la coreografía de Oliver Casamayú y podrían ganar la oportunidad de estar en el video. Ware y los bailarines se filmaron por sí mismos individualmente desde su casa. Finalmente tenemos dos videos de What's Your Pleasure, un en donde podemos ver al bailarín Nicolas Houchard, quien ya ha sido coreógrafo incluso hasta del juego Just Dance, y otro en donde vemos a Ware usando filtros divirtiéndose a más no poder. Como dato anecdótico, como cada año, el expresidente Barack Obama compartió el listado de sus canciones favoritas que lo acompañaron a lo largo de los 12 meses del 2020. Una de ellas ha sido Remember Where You Were, la última canción del álbum de Jessie Ward. Ella se sorprendió tanto que lanzó el single en formato LP acompañado de un par de mixes. Esta canción la escribimos en un momento de incertidumbre, pero nunca esperábamos que llegara el COVID-19, y ahora, una vez más, esta canción ha tomado una nueva conmoción. Expresó a lo intérprete a través de sus redes sociales. Bien, aquí tenemos el vinilo de Jessie Ward, What's Your Pleasure, en donde observamos a Jessie Ward con una cadena de oro, en lo que vendría a ser un DVD negro. Su cabello está prácticamente enredado por lo que vendría a ser el viento. En la parte trasera, lo que hallamos son más que todo la producción, que estuvo a cargo de James Ford, con excepción de algunas pistas y además de las letras de Jessie Ward, como ya había comentado. Este vinilo ha sido lanzado bajo los sellos de Universal Music, así mismo como BMI. En él encontramos temas como Spotlight, What's Your Pleasure, Ulala, Soul Control, In Your Eyes, Step Into My Life, entre otros. Como dato anecdótico, te digo que este vinilo fue bastante difícil de conseguir, pues no habían copias, y si tratas de buscar en Amazon o en cualquier tienda de discos como Discog, La verdad es que este vinilo ya prácticamente está extinto, y si consigues una copia va a ser por pura suerte. Bien, ya tenemos el vinilo abierto de Jessie Ward, What's Your Pleasure, y debo recalcar que el cintillo donde se coloca el nombre es prácticamente una pegatina, con el objetivo de que no te confundas, de que estás comprando otro vinilo. Y en la parte trasera, pues es totalmente lisa, no se encuentra ninguna pegatina adicional. Lo que sí debo recalcar es que hay unas líneas de color negro que son bastante notorias, y supongo que debe ser por temas de copia del disco. En la parte interna encontramos a Jessie Ward en un traje de color dorado, con un fondo en color amarillo, mientras que en la parte trasera hallamos a la misma Jessie Ward con una bola de disco en la frente, y además con una especie de abrigo de color rosado o turquesa. El vinilo es bastante simple, bien minimalista, en donde solamente encontramos una pegatina en color blanco, donde se almacena el nombre, el nombre del disco, el nombre de Jessie Ward, el lado, la velocidad en que tiene que reproducirse, y el listado de canciones. No hallamos exactamente cuánto dura cada pista, pero lo que sí debemos conocer son los detalles de la producción. Si te gustó este unboxing del vinilo, What's Your Pleasure, de Jessie Ward, dale manito arriba. Si no te gustó, déjame tu comentario en la parte de abajo, y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades en torno al mundo de los vinilos. Asimismo, no olvides seguirme en Facebook como ElTornamesa, para que puedas escuchar parte de cómo suena este vinilo de Jessie Ward. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!